Hoy se pronostican 42 grados centígrados, así es que veremos si se puede cocinar un huevo con solo el calor del sol. Vamos a colocar el sartén en el piso para que se vaya calentando. Vamos a checar temperaturas. El piso está a 60 grados centígrados. Y el sartén a 67 grados. Y va el huevo al sartén. Después de 8 minutos, vemos que la clara del huevo se está cociendo solamente en las orillas y muy levemente. A los 30 minutos, vemos que el calor está deshidratando levemente la clara del huevo, pero no cociéndola. Conclusión de la prueba 1. Si en el sartén que se pone mucho más caliente que el concreto no se coció el huevo, en el piso se habría cocido mucho menos. Y vamos a colocar un sartén de acero dentro del asador. Con los rayos del sol, el asador se calentará como un horno. Veremos si se calienta lo suficiente para cocer el huevo. Ahora, revisamos la temperatura en la tapa del asador. 71 grados centígrados. La temperatura ambiental, aproximadamente 41 grados. Y va el huevo al sartén. Ha pasado ya una hora. Vamos a ver cómo está el huevo dentro del asador. Como podemos ver, no hay cocimiento. La clara está muy cristalina y extrañamente ha tomado un color un poco rojizo. Definitivamente no hay cocción. Mientras realizaba las pruebas 1 y 2, se me ocurrió que la temperatura dentro de mi camioneta tal vez era más alta que afuera. Así que puse un plato negro de acero sobre el tablero para tomarle la temperatura. Y, oh sorpresa, 83 grados. Comparado con los 67 grados que alcanzó el sartén en el piso, esta prueba debe resultar mejor. Como podemos ver, la clara se está cosiendo lentamente. Mejor que en las otras pruebas. Pero todavía no alcanza a coser bien el huevo completo. Después de media hora, se ve un poco mejor, pero no lo suficiente. Y, oh sorpresa, la clara se ve un poco mejor. Y, oh sorpresa, la clara se ve un poco mejor. Ahora, vamos a usar el sartén de hierro, que es mucho más grueso y pesado que el plato de la prueba número 3. La temperatura dentro del auto es mucho más alta que afuera en el piso. 92 grados, mucho más caliente que las pruebas anteriores. Y ahora sí vemos cómo el huevo se empieza a coser de inmediato. Aquí llevamos como 5 minutos. 15 minutos. El tablero sigue a 93 grados. El huevo a 66. Y el sartén a 79 grados. El sartén está tan caliente que no se puede tocar con las manos. Y aquí tenemos un huevo cocinado con el calor del sol. Conclusión, si se puede cocinar un huevo con solo el calor del sol, pero hay que manipular un poco los factores. Si te gusto este video dale like y suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver el video.